Aunque tú te enojes conmigo, tú sabes que yo estoy pa' ti Donde quiera te sigo, yo sé que tú te mueres por mí Es que tú eres mi loca, la que yo quiero, la que está conmigo desde cero Te quedaste cuando no había dinero, con Ronella vuelto y contigo me quedo Es que tú eres mi loco, el que yo quiero, el que está conmigo desde cero Solo te pido que seas sincero, y lo nuestro será verdadero Yo sé que a veces tú te quillas por la forma que yo tengo, pero no le pares Tú eres mi loquita, con la que yo me entretengo, mi futuro, mi bebé, mi pelión a toda hora Mi música favorita, que no cambio de emisora, aunque la gente no critique A eso no le pares, aprenda a no llevar la crítica de todos esos cuares Me acuerdo el primer beso que te di, nunca me sentí así Tú me robaste y ahora estoy pa' ti, es que tú me vuelves loco Y más cuando te veo, que te alejen de mí, es solo dude y no lo creo Con tu etos pariguayo, yo me curo, me tripeo Tú eres mi loquita, mi fresita, mi deseo Es que se está pa' mí, y yo estoy pa' ti Es a los haters que sigan hablando Tú encima de mí, tú encima de ti Aunque no quieran, sigo controlando Chiquitica, bubalú, estaba buscando a alguien como tú Todo estaba oscuro y me diste luz Es que esa actitud, ese revoluto lo tienes tú Dime, chamaquito, dame la luz No hay nada Si no estás a mi lado, no hay nada Siempre estoy esperando tu llamada Si no estás a mi lado, no hay nada No hay nada No hay nada Si no estás a mi lado, no hay nada Siempre estoy esperando tu llamada Si no estás a mi lado, no hay nada No hay nada Es que tú eres mi loca, la que yo quiero La que está conmigo desde cero Te quedaste cuando no había dinero Con una de las vueltas y contigo me quedo Es que tú eres mi loca, la que yo quiero La que está conmigo desde cero Te quedaste cuando no había dinero Con una de las vueltas y contigo me quedo Baby, si estoy muy loca Tengo una locura por tu boca Como la que apenas conoces otra Todo el que me tira lo bloqueo cuando toca Cuando yo te pienso yo siempre muerdo mi boca Y aquí sigo pensándote En mi mente deseándote Nuestros labios rozándose Que como tú me gustas, no me gusta más nada Si adolescamos de la revista Por donde paso tengo el paquete de artista Aunque yo menos sabes si tu mamacita Cuando estamos juntos somos reyes de conquista Lo que quieras callar no desmucharlo porque me han envidiado Hoy pan de bichas con cable cruzado pero tu corazón nunca se me abriu Yo sé que hay muchos que cuando te ven se van en paquete Pero tú no coges esa mami, tú tienes el piquete Yo tengo el flow, como el besa no le meten Ando combinado de los tenis hasta los aretes Quieren llegarme, pero tú eres la que controla Si tú fueras un control yo me vuelvo tu consola Hoy yo me di cuenta que por ti perdí la hora Yo estoy apechado y te lo digo descora Quieren llegarme, pero tú eres la que controla Si tú fueras un control yo me vuelvo tu consola Hoy yo me di cuenta que por ti perdí la hora Yo estoy apechado y te lo digo descora El que tú eres mi loco, el que yo quiero El que está conmigo desde cero Solo te pido que seas sincero Y lo nuestro será verdadero El que tú eres mi loca, la que yo quiero La que está conmigo desde cero Te quedaste cuando no había dinero Coroné la puerta y contigo me quedo Besa flow, MJ musical La Gaby Elber Sánchez Tutti toca el favorito baby La Nueva Era Dímelo MJ AB Produciendo YM Free El producto perfecto La Nueva Era Urano Dímelo Jair Lope Kai de Kung Los del flow 829 Música mundial Música 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 Yo sé que es difícil, pero lo hago intenta Porque en verdad me gustaste Y a mí me dio pa' robarte